Bueno, os cuento un poquito brevemente lo que es mi vida, mi historia para que veáis como influyó en ella. Yo estuve, bueno, aprobé una oposición, entré a trabajar en Telemadrid en el año 1994 y después de 23 años, bueno, pues tuvieron bien hacer un R, ¿no? Todo este bloqueo que te genera una situación en la que, bueno, tú crees que tienes tu puesto de trabajo para siempre, bueno, pues te provoca una serie de frustraciones enormes, ¿no? Cuando te ves en la calle con un papelito y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, ¿qué hice? Yo trabajaba detrás de las cámaras y me tenía que poner en el proyecto que yo quise montar delante de las cámaras, ¿vale? Entonces, para mí era, bueno, pues unas sensaciones muy extrañas, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces, bueno, pues busqué especialistas y me recomendaron hablar con Luis, ¿no? Luis tenía un curso de hablar en público, pero maravilloso, por cierto, que también hice, pero a mí realmente lo que me transformó, ¿no? De cómo yo era antes a cómo soy fueron los cursos de Luis en general, ¿vale? Asistí a los cursos de Luis y para mí es un punto de inflexión en mi vida, ¿no? De lo que yo era antes de pasar a los cursos y de tener ese trauma laboral a lo que realmente he conseguido después, ¿no? Es decir, solo tengo palabras de agradecimiento para Luis después de hacer todos, bueno, casi todos sus cursos, digamos que realmente sí que me enganchaban, ¿no? Uno detrás de otro porque creo que como Luis hay muy poquitos especialistas que te puedan ayudar cuando, bueno, pues cuando la radio o como lo quieras llamar, pues bueno, pues trabaja más de lo que debería de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente os cuento lo que ha sido mi experiencia después de trabajar con él y estoy súper contento de, primero, de haberlo conocido y, segundo, de haber pasado por sus cursos, ¿vale? Lo recomiendo 100%. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo.